Saico, La Torre, nos acompaña hasta las doce y media. Varios temas hay hoy para conversar con Janina, pero dicen que en el estreno de Tuya, Juana Viale, como siempre, se peleó con la prensa. Ojalá Mirta no nos esté escuchando, porque hoy no es una columna simpática para la familia Viale Legrán. Pero bueno, como no soy chupamedias, paso a relatar la información. Ayer estuvimos con Claudia Piñeiro acá, hablando de Tuya y del estreno, yo traigo la parte del espectáculo. Fue el estreno el miércoles en el Village de Recoleta. Fueron todos, obviamente, al estreno de la película, todos muy glamorosos, muy lindos, Jorge Marrale, Andrea Pietra, se la esperaba Mirta Legrán, estaba el director, Claudia Piñeiro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, es un estreno. Rueda de prensa, gente, los famosos, los protagonistas de la película. Juanita Viale llegó dos horas tarde en Jeans y Zapatillas, porque le vino con retraso al vuelo. Juanita Viale contó, bueno, es la gente que vive en Chile, pero digo, si sos la protagonista de una película que acaba de estrenar, no llegás dos horas tarde al estreno en Jeans y Zapatillas. Llegás a la mañana, te maquillás, te peinas, para hacerle honor a lo que están presentando, que es la película donde vos trabajás. En fin, Jeans y Zapatillas, musculosa, le perdonamos. Terminó el estreno, todo muy lindo. A los fotógrafos y a la prensa se los convoca para hablar sobre la película. Convengamos que la gente que va a los estrenos les hace propaganda a ellos. Bueno, Juan Aviale se peleó con todos los periodistas, no dio ninguna nota, no quiso dar declaraciones, solamente posó al lado del banner y se sacó fotos. Digo yo. Si Juan Aviale no quiere dar declaraciones sobre la película donde trabajó, ¿para qué es actriz? Yo la entiendo. Habla Ménico, decime. No, no. ¿No puede ser un modo también de generar publicidad? Pero es cada vez de la peor, porque la hicieron bolsa, como ya se están cansando. En realidad es bellísima. No sabemos ya si es tan, tan buena actriz porque no ha trabajado tanto. Se la respeta bastante por ser la nieta de Mirta. Es la nieta de Mirta que es una señora que va a todos los estrenos, siempre para para una foto, siempre para para responderle a un periodista, hasta de los temas más escabrosos, siempre dio la cara. Es una genia, Mirta. Es de una familia, digamos, más de la alta sociedad y se ha popularizado, se mezcla con todo el mundo. Yo la entiendo a Juanita, a ella no le gusta la prensa, pero está trabajando la actriz. Y lamentablemente en el estreno de su película, después que no quiere hablar de manguera, se la respeta porque ella no es mediática. No es Silvia Zuller que va y siente y se cuenta toda su vida. Nazarena Vélez que sube al Instagram y te da el videíto morboso del día que hace un año que se murió el marido. Yo la recontra respeto en ese sentido. Yo soy de las que hablo de mediáticos, sino de gente que no mediatiza, porque me parece que si Juana no quiere contarnos su vida privada, está en todo su derecho. Ser actor no es decir, bueno, entren a casa y les muestro la bombacha. Pero el día de la rueda de prensa, de la película que acabas de hacer, que todos van a la foto, y te van a hacer una pregunta. A ver, es más que sabido. O sea, cualquier actor de Hollywood le preguntan. Ahora, con todo lo que pasó en Estados Unidos, ya le dijeron, sos puto. Bueno, sos Juana Vélez. Le contestó una pregunta o a los sumos... Pero no contestó nada. Nada, nada, pero ni del estreno. ¿Y por qué estaba tan enojada? Porque últimamente había... Ella fue enojada con la prensa, no le gusta. Yo entiendo, es la nieta de Mirta, es la hija de la madre, es de una familia... Son todos artistas. Ella tendría que tener... Nacho Vial es un tipo que para y contesta. De hecho, se está hablando para Juanita como una posible candidata al Bailando. Así va a ir a Bailando. Eso te iba a decir. El tema del Bailando con Juanita, ¿cómo está? No sé. Porque por parte, incluso hasta el propio Nacho había dicho, sí, la verdad, como que abrió la puerta también a una posible, digamos, de ingreso de Juanita al Bailando. Pero uno entiende que... Lo cierto es que hubo negociación, se han reunido, ella pidió mucho dinero, se habló de que pidió que le manden la bailarina y el coach a Chile, me parece un poco raro. Aunque el Bailando por ahí gasta mucho en una estrella y poco en una de acá. Eso es parte... Viene al Iquemal de Turquía, que me imagino que le van a poner una buena taraja. Como 300 lucas. Sí, aparte casa, comida, auto. El tipo viene acá, hay que traerle a la traductora que se la traen de allá, a esa chica hay que pagarle el sueldo. O sea, son cosas que hace ideas de su... Eso ya es evaluación de Fede Hoppe, Chato Praga, Tinelli... Perfecto, pero a ver, Nacho Viale dijo, me gustaría ver a mi hermana en el Bailando. O sea, que ya no es un rumor de... Porque después te dicen, no, lo levantó una web. Ya si Nacho, que es un chico serio y tampoco es un chico que dice pavada... Y que no suele hablar públicamente, en general es bastante reservado. Convengamos. Digo, ya Nacho dijo, me encantaría que mi hermana esté. Estaría bueno que Juana se popularice un poco más como para que la gente le caiga simpática. Porque no nos olvidemos que el actor vive de la entrada que paga el público, de que el público le elija para ir a ver una película o una obra de teatro o del rating que da una ficción. No sé por qué Juana es tan antipática. Porque de hecho vos en la rueda de prensa podés contestar hasta lo que quieras. Y esto es decir, no, no hablo en mi vida privada. Y bueno, después que se metan los micrófonos, ya saben dónde. Pero ella se escapó, se fue. Llegó tarde, fue en jeans. Todo como demasiado provocador, me parece. Así que nada, le mando un beso a Mirta, a ver si habla con la nieta y logra que un día responda una pregunta. En un ratito nada más tenés muchas cosas, Yanni. Mirá, polémico tweet de Mauro Icardia Zairanara, ¿no, Aguanda? La hermana de su término. ¿Qué dije yo ayer que no sabía qué hacer ya Aguanda para generar prensa porque le molesta que se case Evangelina Anderson? Lo anticipaste. ¿Qué dije yo ayer? Bueno, ¿sabés todas las cosas que vamos a ver de acá hasta que llegue el casamiento? Dios mío, otra guerra silenciosa. Anita y el bicho Gómez se bajaron de bailando. Lo dije el año pasado que se odiaban. Vicky Zipolitekis volvió al país y arrancó con su sarta de pavadas y mentiras. Esa es una historia maravillosa. Y Moria le soltó la mano. Señores, esto hablaremos en un ratito nada más porque ya son las 12 del mediodía con 30 minutos. Gracias. 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 Gracias.